Música Que este gremio es de todos, para todos y que debemos juntos trabajar en los proyectos que los estudiantes necesitan ¿Qué tú entiendes que necesita la FED para relanzarse y rescatar, devolverle su imagen? Lo primero es reconectarnos con el estudiante Un representante estudiantil no puede ser una persona que ya no esté en la sala No puede ser una persona que ya no tenga vínculo con el estudiante Eso es lo primero También es necesario que separemos lo que es la política partidaria El proselitismo político de lo que es el servicio y la dirigencia estudiantil Este proyecto, nuestro proyecto es un proyecto apartidista No estamos identificados con ningún partido político Aquí hay compañeros de todos los partidos Porque es un proyecto de servicio al estudiante La prioridad es el estudiante, no otra cosa Debemos devolver nuestra federación a sus orígenes, a sus genes Que el estudiante se sienta representado Que el estudiante sepa a dónde dirigirse a solicitar un servicio Cuando tenga una queja, cuando tenga un reclamo Eso es lo que perseguimos desde la federación ¿Cuál sería el punto neurálgico de tu gestión? Bueno, hay varios puntos que no son estratégicos Importantes que debemos tratar Por ejemplo, los estudiantes hacemos un aporte no voluntario cada semestre A la hora de inscribir, un aporte a la federación Entiendo que esos recursos hay que transparentizar esas cuentas Rendirle un informe al estudiante de qué se usan esos recursos Y empezar a devolver en servicios esos recursos Hay muchas cosas que se pueden hacer con esos recursos de la federación Y no necesariamente tenemos que esperar que las autoridades universitarias las hagan Si nos organizamos y tenemos objetivos claros con esos recursos Podemos resolver algunas necesidades de los estudiantes ¿Cuál es un mensaje al estudiante de la UAS? Bueno, mi mensaje es que tomemos esto como nuestro tiempo Este es nuestro slow Estudiante, nuestro tiempo es ahora ¿Por qué? Porque es el momento de empoderarnos No podemos seguir apáticos ante la situación de la universidad Ante la tan deteriorada imagen de nuestro gremio Debemos todos unirnos en torno a una propuesta En torno a un candidato Y entendemos que nuestra propuesta es la mejor opción Para rescatar la Federación de Estudiantes Dominicanos Esto es un proyecto inclusivo, participativo En donde todos y todas las que quieran colaborar son más que bienvenidos Yo simplemente soy la cara del proyecto Pero detrás de mí hay muchísima gente valiosa que quiere aportar Y quieren renovar lo que es nuestra federación Gracias por ver el video